Es en el bar de Montserrat Eso, Cachapaz Machas te fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el ritmo se fue perdiendo al morir, se va al tazar Mandinga con gozimina, respite en el compás Los toques de su sabor ¿Por qué, señor? ¿Si tiene ganas? Mandinga con gozimina, respite en el compás Vos, Morocho, no me vas a colaborar ¿Cómo? ¡Ay, bueno! Gracias A ver por acá, algún arrepentido por acá Muchísimas gracias a todos por los aplausos principalmente Por la colaboración, gracias, dame A ver por acá, muchas gracias No se olviden que estamos los lunes, martes y miércoles Aquí en la Piatonal Florida El show más barato de Buenos Aires Muchas gracias Brasil, muchas gracias Ya voy a ver, anduve por ahí Pero en la otra parte Qué lindo que es Misiones Por favor Antes de irse a Europa Recuerda nuestro país Que es el país más rico A ver por acá Las chicas acá Por acá Por acá Ya me dieron ¿Dónde son? ¿Si ven? ¿Y por ahí? Pero ahorita se fue perdiendo al morir